Y nosotros aspiramos a convertirnos en un centro logístico de primer orden en la medida que tenemos ya un puerto que es referente en el Atlántico como Puerto Cortés. Está en construcción el corredor logístico que conectaría un océano con el otro y estamos buscando la manera de desarrollar un puerto en el Pacífico en un lugar llamado Amapala que tiene una enorme profundidad que nos permitiría tanto en el Atlántico como en el Pacífico tener la capacidad de recibir barcos del tamaño o de la dimensión más conocida como Post-Panamax. Una enorme oportunidad de construir esa nueva ruta marítima para el comercio mundial. Un pacto fiscal. Quiere decir que la empresa que inicie su proyecto va a tener por lo menos 15 años de estabilidad en cuanto a tributo se refiere. También un procedimiento rápido de entrega de permiso. Eso significa que esa iniciativa privada va y se presenta al gabinete, el presidente nombra al gabinete, se estudia el proyecto y se va a dar un solo permiso. En muchos países porque está el permiso de la municipalidad, el gobierno local, luego el gobierno regional o el gobierno nacional y una serie. Ahora todas las regulaciones estarían concentradas en una sola oficina, en un solo gabinete. Pero también esto significa que contará con 24 meses para cumplir una serie de requisitos que de acuerdo a su actividad tenga que cumplir.